Con esos niveles de información necesitamos precisamente teorías fórmicas sofisticadas que posibilitan el manejo de esa información. Entonces, eso incluso se expresa a nivel de las propias tesis de licenciatura de postgrado, incluso hasta doctorado, cómo solventar ese cúmulo de información, cómo poner líneas incluso, los procesos de información, las tesis de recolección de información, si no es precisamente con elementos de orden teórico o concepto de categoría. Pero hay un déficit desde el inicio. Pareciera que esa masa documental puede hablar por sí misma, y ese es el círculo de sí. Es un genital positivista, lo planteó. Ese no es nuestro problema, sin embargo hay un déficit teórico importante que se expresa en los propios procesos de currícula académica en la formación de los historiadores. Pero es esto, parece que es, como tú señalas, muy bien, un elemento generalizado, incluso al ámbito de la investigación social. ¿Vamos otra vez? Sí, sí, sería para que parecieran dos posiciones distintas. Yo en este caso defendería al sujeto. Es decir, no es que el polo se cargue de repente la cantidad enorme de información, ¿verdad? Y entonces el sujeto pues solamente le queda la posibilidad de hacerla, de manejar esa información. Yo defendería la parte del sujeto en el sentido de las preguntas que pueda formular el sujeto. Si el sujeto puede seguir manteniendo, en este caso el historiador, esa capacidad de preguntar y de interlocar o de formular la pregunta adecuada, me parece que entonces es un avance. Y quería referir dos primeros ejemplos de dos tesis, dos casi compañeros de ustedes que acaban de terminar sus tesis de licenciatura. Perdón, una de ellas es en proceso. Este chico, uno de los chicos, se ha propuesto indagar el uso del término revolución, ¿verdad?, en la construcción del discurso ideológico del Partido Revolucionario Institucional. ¿Cómo hacer eso? En la medida en que este chico puede acceder a los documentos de las asambleas del partido que están digitalizadas, ¿verdad?, que es una cantidad de información enorme, pues entonces lo importante ahora va a ser cómo buscar, qué buscar, y cómo interpretar lo que la computadora nos puede tener en las revistas para ser listados en órdenes donde aparece la palabra revolución y en que viene después el trabajo de la contextualización. Ese es uno. El otro es un trabajo extraordinario, es una tesis sobre Pedro Infante, se llama Pedro Infante, una caja llena de nosotros, ¿verdad?, y que es un estudio de cómo se construyó la imagen de Pedro Infante. Y, muy brevemente, uno de los pasajes de esa tesis, dice aquí está la historia oficial del funeral de Pedro Infante, incluso está el documental fílico, ¿no? Dice, bueno, está el narrador que dice las multitudes, el pueblo mexicano sale a las calles a ayudar a su ídolo. Está en la hipóscola. Y lo que se puso a hacer es bajar la parte de la película y se puso a analizar cuándo, cuándo. Y lo que encontró fue una cuestión muy interesante. Sí, sí, hay gente, ¿verdad?, en un acuerdo, es como el panteón francés y el mejor colegio, y están efectivamente las multitudes que salieron a despedir a Pedro Infante. Y en algunos juegos se ve que hay gente que está hablando, pero detrás hay mucha gente que está haciendo. O sea, ¿qué pasa ahí? En el funeral de Pedro Infante se convirtió en un espectáculo en el cual la gente sabía que iba a ser ampliamente cubierto por los medios y mucha gente quería, quería aparecer como parte de ese espectáculo. Si este chico no hubiera tenido acceso, ¿verdad?, a ese material químico y la oportunidad de analizarlo en su computadora, cuadro por cuadro no hubiera descubierto esta parte. Y es interesantísimo, la triste muestra que incluso cuando estaban en el panteón, de verdad, sí, había mucha gente que estaba viendo, pero había, en mi caso, dos adolescentes que fueron, y cuando estaban, ahí en el funeral, estaban chiquichiqui, y después, pues, lo salieron, iban alegremente colegiando. Es un proceso sociológico muy interesante. Yo creo que quisiera retomar lo que decía Javier con respecto a la hiperfragmentación, porque se ha hablado aquí en el de este fenómeno de homogeneizar, crear una imagen homogénea de las culturas, de la información, etc. Y me gustaría que me hiciera una reflexión en torno al caso historiográfico, los problemas que ha generado la hiperfragmentación o la ultraespecialización en el conocimiento. Me gustaría que reflexionara sobre eso. Aquí sí, me voy a referir básicamente a esta experiencia como coordinador del Colegio de Historia. La especialización impacta no solamente en la producción historiográfica, sino también, en este caso, en la organización de un modelo de un plan de estudios para la formación de historiadores. ¿En qué sentido? Se ha mencionado en varias ocasiones que el plan de estudios de historia, que se impacta en la Facultad de Letras, tiene una característica que es la más importante. Se dice eso, flexibilidades. El hecho de que los alumnos estudiantes usan el 50% de asignaturas obligatorias y el otro 50% son objetivas. Se dice, ¡Wow, qué maravilla! Los alumnos pueden conformar el 50% de su currícula. Esto es muy relativo. Es muy relativo porque con problemas de horarios, etc., de repente los alumnos ven muy restringida su capacidad o su libertad para ellos. El segundo lugar, y es a donde apunta más directamente este problema de especialización, es que la mayor parte de los cursos que forman el grupo de las materias optativas son cursos muy especializados. Si fuera la historia del arte, sería el caso de la beta-mística noroispana en el siglo XVI. Si pensamos en esa propuesta y la comparamos con lo que sería un curso de arte noroispana, pues hay una enorme diferencia. ¿Qué es lo que va sucediendo con el paso del tiempo? Que los alumnos, al terminar su carrera, tienen acumulados una buena cantidad de cursos optáticos, pero todos ellos son extremadamente particulares. Y uno dirá, bueno, pues entonces hay que pedirle a los profesores que en lugar de cursos muy específicos, den un curso general. El problema es que hay una resistencia porque los profesores dicen, bueno, me impactó tan curso que no, que yo estoy investigando. Pero no me pidas que haga un curso sobre México en el siglo XIX. O sea, me vas a poner a trabajar meses en la preparación de ese curso. Aquí es donde impacta mucho. Es decir, hay muchas propuestas, hay muchos profesores que dicen, yo quiero impartir un curso de arte. Y resulta que es un curso que está vinculado a su investigación o a su tesis doctorada. Sí, pero lo que nuestros chicos necesitan es una formación más amplia. Hay una pugna entre decir, bueno, debiéramos tener una plataforma de cursos generales sobre México. Si ustedes quieren, sobre los periodos clásicos en la historia de México. Historia de México antiguo, historia del México colombiano, siglo XIX, siglo XX. Y después, si quieren, pasamos a los cursos más especializados. Pero ahí lo que se ha generado es una inencia que es muy difícil de cambiar porque cada profesor le es más fácil, le es más cómodo impartir el curso de su especialidad. El problema es cómo estamos alimentando, cómo estamos formando estos futuros historiadores. Con una carencia de lo que sería un horizonte histórico general, en lo cual se pueden ubicar las particularidades y solamente se quedan con cuestiones muy particulares. Resultado, los alumnos suelen hacer tesis con cuestiones sumamente específicas. Y si de ahí pasamos a los grados, a la anestesia y luego al doctorado, pues entonces lo que tenemos es una potencialización de la hiperespecialización. Otro de los problemas que yo he visto es que nuestros egresados, cuando van a uno de los primeros recursos laborales que es la docencia, pues resulta que cuando van a dar clases a una preparatoria no van a dar un curso de Historia de la Literalística de los Hispana en el 166. Lo que ellos tienen que hacer es que se enfrentan, y por lo que no tienen que hacer es que el maestro aquí está el programa, el abuelo tiene su carta descriptiva y son cursos de clases. Entonces, sí, yo creo que es un problema. Yo siempre he tratado de resistirme, de tratar de conciliar la generación en un mundo particular, o lo hago con lo específico, pero también es una tarea mucho más difícil. Es un problema que no sé cómo vamos a aclarar. Sí, 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 sí. La división de la ciencia en general, por no solamente la expresión de la ciencia como la ciencia de la historia, sino en general la división de la ciencia en diferentes carreras, y facultades y áreas, todo lo que conocemos en nuestra vida cotidiana como científicos, él dice que no se debe a una lógica intercientífica y no se hace esto para elaborar el trabajo del científico que sabe al maestro, que tiene, que conocemos, etc. Un argumento que me parece muy interesante, él dice que sí, sinceramente, es un efecto de la división del trabajo como se organiza en general en este programa de la corrupción capitalista. Y donde dice, la razón principal, porque si esto se hace, que tampoco en la corrupción en general no es para mejorar la calidad de los productos, como en general se suele decir, no es para mejorar, digamos, el resultado, sino, y esto dijo muy bien Henry Ford, no sé si lo lean en esta noticia, hace unos días se cumplieron desde hace 25 años, la primera vez se usó la corrupción en banda en fábricas de coche, en general en el booster, en este caso el papel de coche de Henry Ford en Estados Unidos, hizo un género muy bueno, que es muy bueno, escribe la primera idea, dice, si la ventaja de la corrupción en serie, lo que cada juego solo hace un volumen, con esa especialización de un asesino, o simplemente a otro, etc., o el movimiento, o el otro día dice que la ventaja de este proceso es, por eso hay una ventaja, uno, los gobernadores piensan bien los inundantes, la idea es que piensen lo menos posible, y segundo, que se muevan lo menos posible, y nunca es que diría que algo parecido pasa a la ciencia, la ventaja de la división del trabajo no es tanto que el resultado sea mejor, o que la gente tenga más conocimiento de sus temas específicos, y no se mueve menos que el pensamiento, ¿no? Entonces, que también la ciencia es el mismo, que supuestamente nuestro papel es pensar y reflexionar, etc., que es una división tan avanzada, o el desavanzado cada vez más, pues su fin principal es este, evitar que pensemos, no evitar, claro, pensar éticamente, por supuesto, también eso se refiere a Henry Ford, está bien que no creo, piensa que algo se me cae en la pieza, como la levanto rápido, hay este tipo de pensamientos, por supuesto, están permitidos, lo que no quieren Henry Ford y la propuesta que organizan la ciencia moderna, si son más o menos, digamos, hábiles desde ese punto de vista, entonces evitar una reflexión crítica exagerada. Bueno, entonces, siento que esa es la gran ventaja de la ciencia, como hoy en día se desorganiza, evita sistemáticamente la reflexión crítica, y creo que eso funciona. No, por supuesto, la excepción es que hay gente que trata dentro de la ciencia, oponerse, y hace algo de cosas diferentes, realmente no estoy diciendo que es que no existe, es obvio, el negocio de la ciencia es que además o no funciona, a pesar de todo, la lógica, la lógica es de tal de eso, estoy convencido, que tiene razón Lucas, la lógica sí es que evitar un pensamiento de la ciencia, sobre todo si critica ciertas realidades que consideramos en la vida cotidiana, como naturales, inelitables, y cuestionamos cómo coger por la forma de corrupción que hoy en día tenemos, no como si fuera insistible, insistible, y el que critica o gestiona la existencia del sistema capitalista, es considerado un populista, no lo puede ser, entonces, esa es la consecuencia lógica de Lucas, de cómo es de organizar la ciencia, que se pague a la corrupción humana, cada uno por eso necesita, y ya, y lo que pasa después, antes, con el mismo producto, o para el mismo, la misma cosa que en un momento, la relación con el producto final, no me importa como especialista, alguien que esté concentrado en tema, entonces yo creo que habría que verlo así, hoy coincido un poco con, en general, ser pensado, es que en el fondo, esa visibilidad de la línea, en el ambiente, que se mencionó, en el fondo, creo que tiene relación, aunque tengamos menos mejores salarios, a veces por lo menos, que los obreros industriales alemanes, no sé, porque hay muchos alumnos que ganan menos en la universidad, que los obreros, en la fuerza, pero bueno, aunque el bombello garemos mejor que ellos, y aunque tengamos a veces libertades mayores, que ellos no lo quieran negar, de todos modos, estos programas están en las mismas, y más con esos sistemas de ventaja, se está contando todo el tiempo, cuantos alumnos tenemos, cuantos tutoriales tenemos, cuantos alumnos tenemos, cuantos alumnos tenemos, y en fondo somos como gobierno, ¿no? Entonces, y creo, insisto, la razón es esta, porque así se evita que el seno de no ser un críticamente, y no nos convertimos un historial para su forma social hoy en día existir. Gracias. Pero, ¿qué tal si tenemos letra en tradición, respecto a esta noción de especialización y su sentido negativo? Incluso rompiendo con la propia noción de especialización, incluso rompiendo con la propia noción de especialización, porque esa noción está cargada de unas identificaciones bastante periodativas, me parece, ya si lo llevamos a la noción de especialización, parecía estar reconociendo una discusión que a lo mejor ya no es ni siquiera nuestra, era la discusión que quizás ya hace 60, 70 años, esa discusión, esa discusión, la fragmentación del saber social como un peligro en sí mismo, pero esa fragmentación de realidad no es tal. Creo que una manera de ver el problema, en ese tipo, ni siquiera positivo, sino, viendo más allá de la distinción, es negativo, es positivo este fenómeno. Más bien, si no es producto de la propia transformación de la sociedad, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX. Si ese fenómeno de sobre especialización, en realidad, no es más que una manifestación de un proceso social específico de transformación de las sociedades en las que vivimos. Quizás un ejemplo de eso sea el problema que estuvo presente en la anterior pregunta y que aquí ha sido retomado, que es el problema de la complejidad. El propio Lucas me parece que está intentando dar una respuesta a ese problema de la complejidad. ¿Cómo enfrentarse a un mundo social que es extremadamente complejo? Esos fenómenos que estudian las ciencias sociales, las ciencias humanas, quizás son los fenómenos complejos por excelencia. Eso lo pensaba el siglo XIX, pero bajo la noción fenómenos sociales que tienen que ver con el sentido. A diferencia de las ciencias naturales, las ciencias naturales no tienen que ver con fenómenos en los que está explicado el problema del sentido. Pero si las ciencias sociales, si las ciencias humanas, todo fenómeno humano, social, está cargado de sentido implícito, explícito incluso, y de un proceso de significación bastante complejo. Resulta que a lo largo del siglo XX se ha mostrado que no hay nada más complejo que los fenómenos sociales y humanos. Vamos a ver qué es el modelo de toda complejidad posible. Incluso ahora el concepto de complejidad, que se vuelve central en las tareas del conocimiento, sobre todo desde hace 20 años en adelante, toman como modelo no a las ciencias naturales, sino a las ciencias sociales. En realidad los fenómenos complejos son estos. Y un efecto de esa complejidad, me parece, está en el ámbito de que ya no es posible acceder a descripciones unitarias de esos fenómenos pequeños. La misma noción de complejidad impide descripciones unitarias, totales, de esos fenómenos que son complejos. Eso ha postulado la necesidad incluso de una diferenciación constante en términos de descripción plural de esa complejidad específica. Pero esa diferenciación que se sigue en las ciencias sociales al lado del siglo XX, si uno ve ciencias humanas a finales del XIX, eran en realidad, a finales del siglo XX, el campo de las ciencias humanas ha profundamente diversificado. Pero curiosamente, y hay otra paradoja, se diversifican, pero se diversifican también los campos de investigación historiográfica, historia social, historia de las mentalidades, historia cultural, historia ambiental, historia de las ciencias, historia de los conceptos. Hay una diversificación constante que pareciera ser parado a diversificación de las ciencias sociales al siglo XX. Pero esa diversificación me parece que es también la propia diversificación expresa, la propia diversificación de las sociedades contemporáneas, consideradas como tanto modernas, es decir, de los años 70 en adelante, donde toda explicación unitaria, en términos de unidad, se viene abajo. Ahora lo que se posibilita son descripciones parciales a partir de criterios específicos, donde esos criterios se vuelven centrales. Por lo tanto, hay dos fenómenos parámetros. Por un lado, hay unas fragmentaciones que tienen una diversificación de los elementos de investigación social que se reproducen al interior del siglo histórico. Pero, por el otro lado, hay una pérdida de las fronteras disciplinarias convencionales que hasta los años 50 se pensaban entre las propias disciplinas sociología, antropología social, incluso psicología social, incluso psicoanálisis. Y vamos a ver la porosidad de estas fronteras disciplinarias que incluso ya no son pertinentes para seguir discutiendo a las ciencias comunidades disciplinarias. ¿Qué tal si ya no son unidades disciplinarias en sí mismas, sino también hay un proceso de fragmentación al interior de cada disciplina, lo que vuelve problemático también la propia noción de disciplina? Yo quisiera aprovechar el comentario en relación a la docencia que hacía Javier y también el que salió con la acción del asunto del sistema económico del empleado capitalista. Cuando yo estaba en la licenciatura, había pasado ya la moda del materialismo histórico, pero los planes de estudio que se van reformando como una lentitud que se cocina parte, todavía había una fuerte influencia del materialismo histórico, a pesar de que se consideraba que ya no era el momento de auge más fuerte. Eran planes de estudio de los años de los setentas, de la década de los setentas, y yo estudié a finales de los noventas la licenciatura. Entonces, me gustaría si pudieran hacer algún comentario con respecto a qué nos queda de lo que puede ser el trabajo del materialismo histórico, qué nos queda todavía en el rescate y qué es lo que a lo mejor nos ha hecho falta valorar para lo que es la sociedad del siglo XXI, de esta visión de la historia y qué puede ser que ya se nos supera. Voy otra vez comenzando por la cuestión de la docencia. No sé, yo supongo que la mayor parte de ustedes en sus grandes estudios tienen quizás alguna materia que sea de la historia. Acá en la facultad desde un momento hay cinco grupos de la historia. Entonces, comenzando a realizar el trabajo yo me encontré en un curso y en otros dos casos todo lo que era de la historia era materialismo histórico. Aunque, ¿qué es lo que ha pasado aquí? Después de el lugar de Lucas. Incluso antes de Lucas. Acése materialismo histórico de antes de Lucas. Cuando comencé a pegar los profesores creo que esos profesores en el plan de estudios anteriores efectivamente en los años 70 había una clase que era materialismo histórico. Cuando se acercan y se sustituyen materialismo histórico por teoría de la historia yo casi puedo ver a estos profesores diciendo materialismo histórico es lo mismo. Entonces, yo sigo otra, yo ahora voy a hablar de teoría de la historia pero yo haría algo que haga seguir impartiendo materialismo histórico porque el materialismo histórico es un materialismo histórico. Un tremendo problema. Un tremendo problema porque cuando yo trabajaba con los alumnos que ya había cruzado el materialismo histórico vamos a estudiar el modelo explicativo de tal autor y tal otra se me decían ¿cuál es el modelo explicativo? ¿es que eso lo tenía que ver en la historia? Pues no, porque vio el materialismo histórico o vio otra cosa. Yo estoy más convencido de que el materialismo histórico hizo una aportación extraordinaria en el análisis social. Pero, y ahora esto también ha habido respuesta trabajo con los estudiantes. Cuando uno plantea que el viejo modelo del materialismo histórico es aún suficiente para explicar la realidad social como planteaba Fernando hace un tanto la realidad social se ha vuelto extraordinariamente completa y ya no la podemos explicar exclusivamente en términos de la contradicción entre las fuerzas productivas y las relaciones sociales de producción o en términos de la lucha de clases de repente sigue habiendo una especie de síntimo de algunos años. ¿Cómo que es suficiente? A ver, cuidado, yo no estoy diciendo que el materialismo histórico ya no sirve y que hay que echarlo a la basura. Es que es insuficiente. Sigue aportando me parece una visión muy importante o mejor dicho una serie de herramientas para el estudio de la realidad social que no es insuficiente. Ahora tenemos que acudir a otros elementos y eso insisto también forma parte de la complejidad de la realidad social. Decir que la sociedad mexicana en la década de los años 30 es una sociedad en que viene en clases en los mercados y en los mercados y en los mercados son noticias cosas. El problema es no solamente el materialismo histórico o lo que sería diríamos el corpus de las obras fundamentales del materialismo histórico sino también cómo se usaron y cómo se interpretaron. y tendríamos que pensar cuál es nuestra posición ahora con nosotros y cómo nos tratamos en el materialismo histórico. No es una cuestión nada más de los principios o de las teorías sino también de la relación que establecemos como sujetos del corpus ¿no? 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 no hay una parte que me sigue pareciendo extraordinaria y otra cosa que es la parte del humanismo y de Marx ¿verdad? Y ahí sí creo que no hay revolución ni nada parecido cuando Marx hace una serie de carteles con el ser humano en términos de una antropología filosófica me parece que eso sí es una ausencia extraordinaria como elemento para pensar no para intermonar para pensar Bueno, es una pregunta difícil porque obviamente hay dentro del marxismo dentro del que se llama muchas veces como estoy con esto en muchos países en México fue la de un sexto marxismo autodoxo para llamarlo de manera digamos armante y en verdad bastante dogmático ese agarre y también muy pobresista muchas veces pobresista en el sentido de una fe en el progreso en ese sentido pobresista y creo que otras comunidades en el marxismo y del mismo Marx se han sido digamos subestimadas porque el marxismo es contradictorio en este punto hay partes hay partes de capital por ejemplo donde efectivamente dice con una nota perepagma dice es inevitable que el poletariado va a tomar el poder algo así es una nota perepagma en la del desobio marxismo que tiene el manifiesto comunista de elementos parecidos y muchos de los marxistas dogmáticos citaron sin cansarse estas partes de marx pobresistas normalmente casi las tienen pero el mismo marx muchos de sus seguidores bueno algunos de sus seguidores si tenían una visión mucho más crítica como ejemplo si viene el capital también hay una parte donde dice Marx en Inglaterra el Congreso es cierto para ver con claridad nada más cheque la estadística de pulmonía en Inglaterra cada uno más niños que se borran por pulmonía en Inglaterra eso es el Congreso entonces Marx tiene también un centro muy crítico del Congreso Colombo estanciado hasta este estejo del Congreso de la Biblia porque el congresismo es mejor del Congreso de ahí viene línea de positivismo viene digamos este interlocacionalismo que surge con la apurecía como placer usando el poder y algunos escaristas como a que muchos como a que casi todos se toman ingenuamente este hipocracismo y piensan que lo único que hay que hacer es ser un poco más rápido que la clase burguesa ellos prometen que en 20 años todo va a ser una maravilla de ser al momento de que 10 años pero no de lo mismo entonces lo que quiero decir con todo esto es que lo que se llamaba el hecho de la historia 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 que viene con mucho porque la verdad no es un uso del oficio del pensamiento hay variantes muy diferentes muy grandes diferencias muy grandes y si vemos por una verdad de mí él es rágicamente opuesto al marxismo dominante de su época justo por esta cuestión de la historia del tiempo etcétera etcétera entonces creo que ojalá que se hubiera visto la riqueza las teorías dentro del debate del tema de nuestro estudio y no estuve en esta época no conozco niños pero lo que he escuchado y lo que sospecho es que el artículo no fue mucho mejor que en otros lados y fue esta digamos relación muy cerrada y en ese sentido entiendo que se dice que esto ya es cosa de la medida porque seguramente lo es lo más bien un poco fuerte vale de hecho más en el sentido que nunca fue a ver en el sentido que no antiguo actual yo creo que a ver que había que con Iserro o a ver a ver debatir esta cuestión no hay distinto la historia muy importante de la adolescencia la historia también muy importante de no que tanto realmente el concepto de progreso el concepto del tiempo son conceptos que decir no venía bien para también este punto se recuerda ahora está convencido que el concepto de progreso no es un concepto de izquierda es un concepto digamos concapitalista eso sí y pobrecista en el sentido que supera con eso la tasa de progresa o de la tasa de progreso eso sí es un concepto de progreso es muy importante históricamente no hay ninguna duda pero desde el punto de vista de izquierda ya a la izquierda la misma clase de progresa revolucionaria una postura más digamos de abajo por lo tanto de estos nuevos ricos que toman el poder y diría bien para ellos no sirve un concepto de progreso porque se someten en la zona fácilmente a la lógica que usted en el sistema capitalista está automáticamente de progresar no necesita esa gestión económica medio enverada pero más mediada por sistemas económicos de la caída de la composición orgánica para que se necesita progresar el sistema económico para mantener estable sus ganancias eso es el progreso eso es el progreso es una necesidad del sistema actual no tiene nada que ver con las intenciones que decían los casos sociales de mejorar la vida de mejorar con su sangre de las contradicciones de este sistema social esto sería con una altura radical claro eso sí pero no es el de sus pobres no venía en el futuro insiste eso es un tema que en el complejo no hay mucho tiempo insiste en algunas tradiciones de regresar para venir una persona es un gringo del peligro y además se ha pasado algo que parece que no hay amistad un marco marxista pero estoy convencido que no lo es estoy convencido de que tenían estos pocos que tienen un ser todo de historias generales justo con su visión nace el pasado esta convencida en el pasado es de mucho más elementos para la sociedad no explotadora que no se le llamaron que no se le llamaron no diríamos a un tema que no te voy a explicar lo peor pero creo que no es como lo de la prensa entonces digo yo creo que esa sería la parte que no se discutió casi que había discutido que no se le llamaron que no se le llamaron a la prensa es que a ver tú primero esa noción del marxismo occidental como para diferenciarlo del marxismo ortodoxo soviético que se desarrolla en los países como Alemania como Polonia antes de la segunda guerra mundial países todavía capitalistas en la tierra mismo y hasta cierto punto Francia por supuesto ya no sigue siendo valiente pero en su momento me parece que es como como el esfuerzo de sintetizar un ejercicio crítico respecto a la propia tradición marxista y recuperar hasta cierto punto una crítica histórica que se encuentra en la obra misma de Marx en particular es que es posible ver este marxismo en los años 20, 30, 40 hasta que se enfrentan con el gran problema del fascismo velocity lo l te